A ver si podemos hacer lo mismo en esta Si podemos sacarnos otra en la que vayan las cosas bien, es que no se El otro equipo jugaba muchísimo mejor que nosotros, de pronto, osea Mi equipo no se entraba mucho de la fiesta No se entraba mucho de la fiesta y pues ahhh, me mamo Si, también me han dicho de jugar con Pharah en lo que es lo de daño Pero, no se... No se cómo jugar con Pharah en Primera ronda, captura lo que digo. ¡Me estoy sobrecargando! ¡Manos a la obra! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Ok, otro sigma. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Ok. Algo que aprendí de Teniki. Es que él decía que si... Hay un... No sé, un Hamtan. Que no intento ir a curar el Hamtan. O sea, el... El que no sabe quién es Teniki. Es uno que juega obviamente al... Al Overwatch. Y es muy bueno. O sea, juega muy bien. No, 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 no. Juega muy bien. Entonces, él dice que cuando... Hay un Hamtan en tu equipo. Y tú eres healer. Tú no tienes por qué ir a... A curarlo, ¿sabes? Como desesperado. ¿Sabes? O si él tiene actuaciones... Él tendría que venir. Me lo llevaron. Ah, me lo llevó el puto Hanzo, ¿verdad? Ok. Obvio. ¿Qué Hanzo es así, güey? Hanzo es de pronto... De pronto no te mete ninguna... Y de pronto tira una flecha a lo imbécil... Y de pronto... Te da flecha. Te mata. Así es el puto Hanzo. Pero venga. ¡Pero venga, bro! ¿Me puedo trasportar a este? Sí. Queda una. Lleva una, me va a estancar los healers healers Mal bomb, ¿no? Joder, 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 ese pica, ese sí pica mucho Toma, jeje, que buena, ese sí pica, esa ulti sí pica, esa ulti sí pica, mucho Esa pinche ulti sí te pica pero jodidísimamente Es que estaba esperando, o sea, el zorro cuando entraron, pero no entraron Es que no entraron, pero... ¡Esto está muy peliagudo! ¡Entraaa! ¡Ay, casi, güey! ¡Uy, no entró por nada, güey! A ver, a ver, a ver... No cuida al Hampton, el Hampton tiene que venir a mí porque yo obviamente no... O sea, seguirlo es un suicidio, ¿eh? Seguirlo para mí es un suicidio Así que él es mejor que venga para mí Ah, ahí va a estar mortisimo ya, o sea, nadie lo puede curar Oh, atrás de la gente Ah, es el tracke Muerto Si no, la, la... Quiere curarlo ahí, quiere revivirlo ahí justo, ¿no? Se le salió una, ¿no? Se le salió una a curarla? Nadie va a curarla realmente porque nadie healer Joder, ¿qué pasó ahí? Ah, no sé Don't Fist No es otro, güey Rey, ¿no? Ah, muchas gracias No quiero No quiero Me maté a un puto Don't Fist por la cara A ver, me transporté y me matan por eso No quiero No quiero Me maté a un puto Don't Fist Vamos, te la llevo Ok No, no Ja 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 La Merci de ese rival Y el... Este, este estaba jugando muy bien Estuvo muy buena, ¿no? El B.O.V. El B.O.V. no sirvió de nada Hay mucho ahigo que nos quedamos cubriendo justo con el pilar ese que está en medio Y que bueno, muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno Gracias por ver el video